No, bueno, el invicto es una circunstancia que es perecedera, digamos, no va a ser eterno, así que simplemente nos dice que estamos haciendo las cosas bastante bien. Yo creo que si no juegas bien es difícil ganar. La importancia de estos partidos, más que nada, es para darle minutos a jugadores que no han tenido esa posibilidad en el proceso de eliminatorias o en el resto del proceso. Hay muchos jugadores que están en el espectro de la selección, hay muchos que no vinieron, pero están también, que han tenido problemas o de lesión o de visa o que los clubes no lo prestaron. Todos esos jugadores, para nosotros es importante tenerlos 10 días, 12 días, como vamos a estar ahora, que compitan y verlos en acción, con la camiseta amarilla puesta y en campo. Así que eso es lo más importante, que entiendan y que ya entiendan un poquito los códigos, la idea de juego y cómo se maneja el grupo en una concentración. Hay chicos que vienen por primera vez y bueno, que eso no les pese si en algún momento los necesitamos en el resto del proceso. Así que es una oportunidad para ellos de demostrarnos a nosotros que están, que están para competir. Bueno, en cuanto al grupo, cuanto más amplio sea el avenico de posibilidades que tenemos para elegir, es mejor, ¿no? A veces nos meten en un problema los muchachos porque en cada convocatoria el número de convocados es limitado, pero bueno, bienvenido sea. Queremos que el jugador colombiano sepa competir a nivel internacional, que esté preparado y que cuando lo tengamos lo necesitemos, esté a disposición de la selección. Bueno, con David tenemos comunicación constante, semanal te diría, con el entrenador de arqueros, con Otamendi y con nosotros, y hemos seguido todo su proceso de recuperación. Está a 10 puntos, se entrena de manera normal hace rato con el equipo, así que ha hecho fútbol, ha hecho todo lo que necesita para estar al 100%, así que es un líder que siempre queremos tener, es un jugador de proceso de selección, o sea, no perdió nunca el puesto jugando, digamos, o sea, está siempre en la mira y bueno, como uno de los referentes históricos de la selección, ¿no? Más allá de que va a tener que esforzarse por mantener su nivel, porque hay compañeros que lo están haciendo bien también, ¿no? Como todos, la competencia eleva el nivel de todos los integrantes de la selección. Gracias.